¡Aaaaaaa! ¡Un aplauso para Jimmy Naughton! Esta bien, esta bien. Jimmy Naughton. Jimmy Naughton. ¿Aplauso para él? ¿Para él? No, Marías quiere de Jimmy Naughton. ¿Para él? Ah no, Coyit Abuso, mira Coyit Abuso. ¿Para él? Nada, nada, nada. ¿Para él? ¡Tabiii! ¿Para él? ¡Ey! ¡Para él! ¡Aplauso para Vegetta! ¡Aplauso para Vegetta! ¡Para Vigipay! ¡Para Vegetta! ¡Para Vigipay! ¡El ganador!